Eww Es una bruja Oh Una bruja Me voy, me voy Me voy Oh No me ve Vete al infierno Bruja Oh Vete al infierno Vete al infierno Vete al infierno Vete al infierno bruja Me voy a morir Me voy a morir Vete al infierno Vete al infierno Vete al infierno Vete al infierno